San Manuel González García nació en Sevilla y concluyó sus días en Palencia, donde reposan sus restos en la capilla del Sagrario de la Catedral. Como sacerdote, ordenado en 1901, ejerció su ministerio en Sevilla y Huelva. Fue obispo de Málaga y de Palencia. Fundó obras sociales en Huelva y construyó un nuevo seminario en Málaga. En 1931, tras ser incendiada su residencia, dejó Málaga y rigió la diócesis de Gibraltar y Madrid. En 1902, en la parroquia de Palomares del Río recibió la gracia que polarizaría toda su vida. Él mismo cuenta «Fuime derecho al Sagrario. Ahí mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, que me miraba, que me decía mucho y me pedía más. Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio, lo triste de no ser posada, de la traición, de la negación, del abandono de todos».